Hey, bienvenidos a JoeBlipper, el mejor juego troll que ha existido en este canal Vamos al nivel número 10, a ver qué tal, qué nuevos instrumentos Se está rayendo un poquito, esperamos un ratito a ver Qué nuevos instrumentos hay para hacernos mutilar aquí Saltamos aquí, saltamos aquí Ok, listo, listo, es demasiado fácil este juego Demasiado Uy, Dios mío, qué es eso, no mames Uy, son granadas, güey Párate, párate, porque nos vamos a la verga Corre, corre, ahí vienen las granadas explosives O las granadas, uy, la verga A ver, vamos a ver, ahí vienen las granadas O las granadas, vayanse a la verga Por ahí caga mi jefa, güey Uy, güey, a huevo A ver, esto huele a que penetren por aquí Pero no, yo soy demasiado listo para esta mamada, güey Uy, 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 eso está peligroso, eh Vote para esa hueva Bote, bote la chamo Bote la, güey, brother Uy, no mames No, levántate, levántate Corre, corre rápido Antes que venga Uy, ya tenemos una flecha en la pata Uy, esa no la vi venir Ahí en la hacha mortal el péndulo No mames, güey Eso da miedo Uy, eso da miedo Agáchate, agáchate Exacto Esto es combinación A ver aquí Uy, corre, corre, perra Corre, corre Madre mía A ver, ¿qué es esto? Uy, no, no, no Aquí me voy agachado Porque esta ya me la sé Así que Espero que les Bueno, vamos con otra Porque me chupan Me chupan la caca, güey Es demasiado corto el video Y no queremos eso Nos vamos al onceavo parte Digo parte Del capítulo de este juego Del juegazo Tenemos una sierra mortal Uy, minas por abajo Esto me huele a peligro Me huele a peligro Pero no es nada Pues no hace nada, güey No hace nada Que esto, güey Esto huele algo al ascensor Eso me hizo asustar No mames ¿Qué pedo? Uy, me hizo gritar Perdónenme Es que ando con auriculares XD XD Vamos, vamos A ver Saltamos aquí Exacto Es demasiado fácil Dios mío Uy, uy, uy A la verga No, no, levántate Párate, güey Párate No sé si sea para Por acá No sé si sea por acá Vamos a ver qué hay por acá Si no, hay que regresar Uy, no sé, güey Vamos, el salto de fe Bueno, así de sí Mi abuelito No mames, güey Vamos a ver A ver ¿Qué pasó? Yo no hice nada Ahora me quedé sin piernas Bienvenido querido aprendiz Antes de comenzar con el video Te invito a que te suscribas A este canal Y que actives la campana Para las nuevas notificaciones De los nuevos videos Que haga en el canal Y si no es mucho Y no te cuesta nada Te pido ese grandioso like De tu parte Siendo así Vamos con el video ¿Cómo voy a avanzar? Dios mío Bueno, me tocó ir sin piernas A ver Si puedo ir Me voy inválido Espera, espera, espera Levanta Uy, madre mía ¿Y cómo voy a coger la estrella? A ver Levanta Levantate Levanta A ver A ver Esto lo hacemos Levantando el cuerpo No, no se puede A ver Saltamos Listo Exacto Y por acá vamos a ver Listo A ver si Antes de que nos golpeen A nosotros Hola Hola chamo Golpeame Gol Y listo Un golpe del pinche Chuck Norris A ver si no mal recuerdo Aquí había un pinche carro Nos vamos en Nota mental Ah, nota mental No Posata Ah, sí, ese era mi tema Posata No agacharse del pinche tren O del metro Bueno Continuemos Ay, güey, la chingada ¿Y ahora cómo voy a subir? ¿Ahora cómo voy a subir? ¿Qué me dice ahora cómo mierda voy a subir, güey? ¿Cómo voy a subir? Esta vez vamos a hacerlo muy bien Muy bien Para que mi abuela se sienta Orgullosa A ver Nos vamos para acá Estrellita, ¿dónde? Sin nada, madre Y mi estrellita Suerte que podemos retroceder Y vamos, 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 vamos A ver si no recuerdo aquí Posata No agacharse del pinche bus Saltamos Y épale, épale Exacto A ver si no mal recuerdo Esto hay que hacerlo Pero rapidito No, no No ¿Por qué la vida es tan difícil, papu? Vamos, salta Ay, Dios mío Espera, espera ¡Ah! Listo, listo, listo Vamos, vamos Espacio Aquí, subimos Subimos Ay, ya, eso duele Cabrón Caca, caca, caca Caca Listo, listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, perra Corre Listo, vamos para acá Vamos, vámonos Vámonos A ver, a ver Aquí, saltamos Listo Somos Lo máximo Somos lo máximo A ver si no Ah, lo hacemos Esta vez Bien, pero bien, eh Listo Ay Esperen, no me salió tan bien XD por subnormal Uy, hay un pinche cuchillo Hay un pinche cuchillo, güey ¿Me atrevo? No me atrevo Bueno, me atrevo porque Yala Ah Suerte que No sé Soy inmortal Uh Eso Está muy mal, güey A ver Ah Ay Esto está un poco difícil, güey Ay Ay, tengo miedo, güey Ah 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 Yo puedo, güey Yo puedo Ah Ah Lo logré Soy el mejor Ah Listo, listo Fuera, vasco, perra Vamos Sube, sube Uh, la meta, la meta Uh Espero que les haya gustado Mis queridos aprendices Los amo, los quiero Les mando ese beso Por las Por los cachetes No los de atrás Por los del frente XD De